Hoy vamos a abrir un melón llamado Harry Style. Y digo melón porque estoy harta, muy harta, de ver vídeos en Instagram de este señor y que todo el mundo alabe sus estilismos y que nadie, absolutamente nadie, hable del verdadero personaje que hay detrás de esos estilismos. Harry Style, señoras y señores, no se viste solo. Acabo de tirar mito a alguien, no lo sé. ¿Sabíais que Harry Style tenía estilista? La persona que está detrás de todos los estilismos de Harry Style es Harry Lambert. Se llaman igual, los dos son Harry. Sí, hay muchísimas veces que nos centramos solamente en los personajes y decimos, oye, qué bien viste Harry Style. No, es que no Harry Style, es su estilista. Quiero decir, obviamente Harry Style se reúne con su estilista y le dice, oye, pues esto me cuadra más, esto menos. Pero realmente la persona que le ha buscado todos los looks es el estilista, no es él. Volvemos al vídeo donde hablábamos de Zendaya, que nos centramos en que Zendaya en su día a día va vestida con chándal y normal y corriente y no, o sea, le importa un pepino y medio a moda en su día a día para ir a por el pan, por ejemplo, ¿no? En el caso de Harry Style, no del todo, porque es bastante más cuidado, pero es cierto que tiene una persona detrás que es la que le ha dado todo ese power a todo lo que está haciendo en las alfombras rojas, en los videoclips, en todas las entrevistas que da y en su día a día. Y es Harry Lambert. Dicho esto, vamos a analizar lo que ha pasado, quién es Harry Lambert, este hombre, porque hay bastante tela que cortar. Por un lado, Lambert, voy a decir Lambert porque si no, no nos vamos a enterar de que Harry hablo. Lambert ha creado un personaje que es súper mediático a la forma de vestir. Harry Style se define muchísimo con la vestimenta, la fuerza que tiene, la personalidad, la transmite. Pero esto no siempre ha sido así. Este hombre, cuando estaba en One Direction, que tenía otra estilista, podemos ver claramente cómo iba. Pues el rollo college, niño bueno, la cazadora, la camiseta blanca, el vaquero y poco más. Sí que es cierto que destacaba un poco más que los otros componentes del grupo, porque esto sí que se ve como alguna americana más desenfadada y tal, pero nada que ver con la persona que tenemos ahora. Obviamente, yo tampoco tengo nada que ver con la persona que era con 20 años ahora. Vale. Pero quiero dejarlo claro porque se ve la evolución y los diferentes estilistas. Harry Lambert estudió fotografía en Bellas Artes, especializado en fotografía y Bellas Artes. Ha trabajado en bastantes editoriales de moda. Y, por supuesto, la pregunta del Euromillón es ¿Este hombre lleva a más personajes públicos? No. La respuesta es no. Sí que es cierto que últimamente se la ha visto colaborando con una mujer, Emma Corrin, que hace del personaje de Lady Di en la serie The Crown, que si no la habéis visto la tenéis que ver porque es brutal. Pero no es algo que haga con fluidez. O sea, simplemente se dedica a vestirlo a él. Se han hecho súper famosos por los dad pants y los chalecos de punto. Es un básico en el armario de Harry Style a día de hoy. Igual que los trajes de chaqueta, pero psicodélicos. O sea, hemos podido verle en la alfombra roja de Venecia con un traje de chaqueta con las solapas bastante como puntiagudas, muy exageradas. Esto nos lleva a la clara influencia y lo siento porque sé que os vais a enfadar y mucho todos los defensores de Harry. Harry Style, bueno, Harry Style y su estilista, claramente tienen el ojo del huracán puesto en Freddie Mercury, Elton John, y quizá un poquito así de refilón. Mick Jagger en el sentido de tanta lentejuela, lentejuela, lentejuela y lentejuela. El estilo sí que creo que se haya fijado en ellos, pero aquí abro un melón. Estos personajes que acabo de mencionar son personas que destacan en los años 60, 70, 80 y no tienen una influencia. Son ellos mismos los que crean la tendencia. Esta es una carencia que sí que estoy viendo, que es que cada vez más miramos hacia atrás. O sea, no creamos tendencias nuevas, tiramos de atrás. De decir, no, lo andrógino, cómo transforma una prenda femenina en una masculina. Esto ya se ha hecho. Esto ya se hacía. Eso por un lado. Por otro, íntimo de nuestro querido Alessandro, director creativo de Gucci, íntimo, que han llegado a hacer una colaboración. Él y Harry Style nunca se dirá, porque esto son especulaciones, salseos de moda en la vida. Yo también creo que Harry Lambert está detrás de esta colaboración. Han creado eso, una colección cápsula en la que destacan los estampados de ovejitas, cerezas, los chalecos gorditos de lana, algo muy Harry Style, que no todo el mundo se puede poner o se atreve a ponerse. Me parece una colección bastante divertida y que da muchísimo juego. Y en este caso, la movida sale de los emoticonos que se mandan. Hemos podido ver a Harry Style llevando diseños de Palomo Spain o Arturo Obregón. Creo que también da protagonismo a cosas muy locas, que dices, ostras, yo esto no me lo pondría. Pues él, sin ningún miedo, se las pone. Sin duda, se ha convertido en el rey de la alfombra roja con nuestro querido Timotei. Timotei, que yo soy disléxica, pero estos dos personajes logran imponer que no hay género a la hora de vestir y lo han conseguido. O sea, sin duda, son los reyes. Nuestro querido estilista Harry confirma que está aburrido de los ideales de smoking, que en el mundo de la moda hemos visto ya muchas corbatas. El legado que pretende dejar es una moda mucho más divertida. Lo está consiguiendo, sin duda, con Harry Style. Y sin duda, tiene algo en común con Love Roach, que yo creo que es algo que va en la vena de los estilistas. Y es que aman lo vintage. Detrás de este personaje, o de este pedazo de cantante, porque es un pedazo de cantante, el último disco es brutal, existe un estilista que es increíblemente brutal lo que están haciendo los dos. Porque obviamente, si Harry Style lo quisiera, esto no estaría pasando. De verdad que creo que cada vez más, con toda la información que tenemos en internet, deberíamos dar el mismo valor al personaje y al estilista que lo viste. Y en este caso, creo que no se le estaba dando. Que me apetecía mucho tratar este tema y espero que os haya gustado. Arrivederci. Gracias. 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 Gracias.